¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Resident Evil Revelations. Y bueno, en esta ocasión avanzamos un poquito más por el barco y nos encontramos con el primer boss del juego. No os voy a decir mucho para que lo veáis en este episodio, solamente diré que antes de verle cara a cara, digamos que lo que pasa da un poquito de mal rollo. Os dejo ahí con la incógnita para que lo veáis vosotros mismos en este episodio. Y nada más, os dejaré abajo también la descripción, como siempre, cositas interesantes como mi canal de Twitch y demás historias. Así que nada, por aquí os dejo con el episodio 3 de Resident Evil Revelations. Vale, ¿habrá algo más por aquí ahora? Si requiso por aquí, o sea, si requiso, ¿qué estoy diciendo? Si observo, hay que bajar. Pues nada, pues vamos para abajo, yo que sé. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Alguien por la zona? A ver. ¡Hostia, cuidado que hay bichos aquí! ¡Joder, qué rápido iba yo y qué tranquilo y qué relajado, ¿sabes? ¿Mueres? Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, había uno, menos mal. A ver aquí dentro qué hay. Pues tenemos un camarote. Muy bien. Llave del casco. ¡Ah, la del ancla! Vale, 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 vale. La llave del ancla está aquí. Y un montón de cosas. Mira, granadas. Señuelos de bow. ¡Ah, eran señuelos de bow, todo! Aquí tenemos un documento. A ver. Distribución del barco. Para todo el personal de la tripulación, el Queen Senovia es un crucero de placer que proporciona servicios de primera con el confort de un hotel de lujo. Este barco ofrece numerosos servicios e instalaciones a nuestros invitados. Como representantes del barco, es vuestro trabajo conocer todas las instalaciones presentes. La siguiente lista resume algunas de las principales instalaciones. Léela con atención. Cubierta de paseo. De 1.500 metros cuadrados, dispone de tres plantas y es más espaciosa que la de cualquier otro barco. El interior es de estilo gótico y el techo está cubierto de lámparas. Su belleza y estilo rivalizan con los de los mejores teatros de ópera. Casino. El casino del barco se encuentra junto a la cubierta de paseo. Toda clase de juegos aguarda a nuestros huéspedes, incluidos naipes y tragaperras. Todo lo que cabe esperar de un casino estará aquí disponible 24 horas al día. Restaurantes y tiendas. La cubierta de paseo dispone de artículos de diseño y de tiendas de marca de todo el mundo. Los huéspedes podrán relajarse en bares y restaurantes. También hay tiendas para satisfacer todas las necesidades diarias. Sala de comunicaciones de emergencia. Junto al paseo hay una sala de comunicaciones que puede usarse como punto de seguridad en caso de emergencia. La tripulación también puede usarla para transmitir llamadas de socorro. Solarium. El solarium acristalado ofrece vistas de la mayor piscina a bordo del mundo. Este punto romántico es destino predilecto de muchos de nuestros pasajeros, en especial de parejas con ganas de intimidad. Muy bien. ¿Cómo acabaron esos pobres chavales y esas pobres chavalas? Acabaron bastante, pero que bastante mal. La verdad. Bueno, solo hay que mirar cómo acabó el barco. Así que, en fin. Vale, nada más por aquí. Nos vamos. Y ahora puedo abrir esta de aquí enfrente. Vamos a ver. Y esto lleva a otra sala. Ah, mira lo que estoy viendo allí. Vale, vale. Mensaje descartado. Oh Dios, por favor, ayúdame. Esto no puede ser cierto. No me dejes morir en este infierno. Estoy atrapado aquí. Hay monstruos, de verdad. Todos han muerto o están muriendo. No hay supervivientes. Mierda, vamos a morir. Lo tenía claro el chaval. Lo tenía bastante claro, la verdad. Ahí estoy viendo... Creo que es un mapa. Vamos a ver si es un mapita esto. Mapa interior superior. Muy bien. Debería haber una sala de comunicaciones de emergencia si atravesamos el hall. Vale. Emblema. Para coger la escopeta. ¿Señor? ¿Cómo ha acabado el señor? ¡Hala! ¡Qué asco! ¡Qué horror! Debió de ser una muerte dolorosa. Tiene algo. Ah, amigo. Que tienes algo, ¿eh? Nada más, ¿verdad? ¿Qué me das? Cartuchos de escopeta. Bueno. A ver. Historia del Queen Senovia. Tonelaje 148.000 toneladas. Desplazamiento 90.000 toneladas. Eslora 335,8 metros. Manga 52,3. Altura 93,97. Propulsión diésel eléctrica. Tripulación 1094. 4 oficiales y tripulantes. Pasajeros 2.200. Este buque insignia de Paraguas Line fue construido en 1978. El interior está diseñado para replicar los barcos de la década de 1930. La edad de oro de los cruceros. Se basa en planos dejados por George Trevor antes de su desaparición. ¡Hostia! ¡George Trevor! El del 1, el del remake, el padre de Lisa Trevor. ¡Qué bueno! Los periódicos de la época en que se construyó el barco narran las muchas alabanzas que recibió por su diseño. El buque lleva el nombre de Senovia, la reina del imperio de Palmira, depuesta por los romanos. Al igual que esta reina, el barco era también conocido como la belleza del Atlántico. Y fue uno de los cruceros más populares construidos en el siglo XX. Cuando el auge del viaje aéreo acabó con la popularidad de los largos viajes marítimos, parecía que el Queen Senovia y su barco hermano estaban condenados al desguace. Por fortuna fue adquirido por Paraguas Line y sus turbinas de vapor fueron sustituidas por un sistema de propulsión diésel. Se ampliaron la bodega y los camarotes y se instaló la tecnología más reciente. El Queen Senovia renació así como un crucero de lujo totalmente funcional. Tras su restauración, el Queen Senovia partió en un viaje alrededor del mundo, seguido por otro alrededor de América del Sur y otros muchos países más. O sea, y otros muchos más, perdón. En el futuro recalará principalmente en el Mediterráneo para realizar cruceros alrededor de África. El Queen Senovia seguirá haciendo las delicias de sus pasajeros durante muchos años. Historia del Queen Senovia, edición de 1995. Muy bien, macho. Pues nada, vámonos, Parker. Aquí ya hemos visto todo lo que teníamos que ver. Ahora hay que ir a por mi querida escopeta. Muy bien. Luego, luego. Déjame en paz ahora, por favor. Dame esto. ¿Algo por aquí? No, no parece, no parece. Vale. Pues vamos para acá. No funciona. ¿Cómo que no funciona? Ni dándole al botón. No, macho. Hay que irse a pata. Pues venga, vámonos. Vámonos, Parker. Rápidamente. Sin parar ni mirar hacia atrás. ¿De qué lo conoces? Trabajaba con él. Dejémoslo ahí. Vale. Si te vas a poner así... Oh, cuidado, cuidado. Aparta, aparta. A ver. Toma tiro. Toma, cabrón. Te ha gustado, eh. Te ha encantado. No me lo niegues. Ahora me van a salir cabrones en todas las salas. ¿En serio? Bueno, aquí no. Menos mal. Venga, va. Vamos a ir a las cabinas sub... Bueno. Inferiores, mejor. Que vea por la escopeta. ¿Sí? Vamos a por la escopetica. Cuidado. Que no me fío. De quien pueda volver a salir por aquí. Lo que no sé si habrá algo nuevo al pasar de episodio. En plan... Yo qué sé. No, por aquí no. Espérate. Por aquí no. Vamos para acá. Ahí está la de mejora. ¿Y aquí estaba la escopeta? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No. Aquí no era, macho. ¿Dónde estaba la escopeta? Ahora. Ahora estoy en duda. Ahora estoy en duda. Aquí está la movida esta para personalizar. ¿Y de qué es? Daño 2. A ver. Le sube a cuánto. A 1,95. Ah, pero tengo que quitar el de daño. No entiendo. Mejora la potencia en un 20% y en un 10%. Vale, vale, vale. Pues... No, espérate. Espérate. Mira. Cámbiale este por este. Y ese de daño 1 se lo vamos a poner a la escopeta. Cuando la coja. Si es que la cojo algún año. No sé, macho. No me acuerdo bien por dónde estaba ahora. Voy a recorrerme todo esto por si acaso. Aquí no habrá nada, ¿verdad? No lo creo. No lo sé. No salen capullos mejor. Son muy pesados, tío. Vamos a ver. Aquí está esta zona. Y aquí tenemos para el lector de tarjetas, que eso no lo puedo abrir. Hostia puta. Bueno, este es de los que disparan. Cuidado. Vale, si logro parar un tiro de esos con el cuchillo me dan un logro. ¡Ah! ¡Qué difícil! Venga, va. Logro. ¿No? No me dan el logro. ¡Qué desgraciado! Bueno. Yo he cumplido. A mí no me toquéis los huevos. Ahí está el logro. Vida al límite. Detén un proyectil enemigo con tu cuchillo. Bueno. No era tan complicado, la verdad. ¿Algo por aquí escondido? Mira. Munición. Dámela. Algo por aquí. Mira. A ver, ¿esto qué es? ¡Ay, qué ruido ha hecho el bicho! Me ha dado mal rollo y todo. ¡Anda! ¡Una huella en el pollo! ¡Flipa! Pues no me había dado ni cuenta, macho. Venga, va. Vamos para arriba. Mira, esta puerta la puedo abrir, pero la voy a abrir luego. Primero voy a volver a por mi escopetita. Y a este le vamos a escanear. Que está muy tonto. Mira, le ni se entera. Mira qué tonto es el chaval. Vale, muerto. Muerto, muerto, muerto. Venga, vamos. A por la escopeta, Parker. Vamos, señor. ¿Algo por aquí? No. ¿Y por aquí? ¿Hay alguien o algo? No. Mejor, mejor. Menos coñazo. A ver. Por aquí tampoco habrá nadie, ¿verdad? Nada. Hola. Nada, nada, nada. Vale. ¿Dónde estaba la escopeta, macho? ¿Aquí? No. ¿Joder? ¿Hola? Aquí. Aquí va a estar. ¿O no? Sí, aquí está. Bien, 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 bien. Venga, va. Has usado emblema. Oh. Wimham. Escopetorro. Socorro. Súbreme tú. Peter Parker. Muy bien. No hay nada más por aquí, ¿verdad? No. Vale, vámonos. Una cosa menos. De todas formas, voy a revisar porque creo que había otra puerta de estas de la... Eh, esto lo examina. Oh. Oh. Ay, me falta el lector. Me cago en su puta madre. ¿Dónde estará la tarjeta, tío? ¿Dónde estará la tarjetaca, macho? Joder, digo, he triunfado. He encontrado algo raro. Pero no tengo la tarjeta, tío. ¿Y aquí en esta habitación hay algo o alguien? No. Aquí es de donde salí con Jill. A ver, ¿y aquí? Es que me suena que había otra puerta de estas de la ancla. Me quiere sonar. Mírala. Joder, sabía yo. Llave del casco. Ah, no es de la ancla, es del casco. Vale, vale, vale. A ver si hay algo por aquí, por los suelos. Ahí hay algo. ¿Algo más? No. No tiene pinta, no. A ver esto qué es. Piezas personalización ilegales. Uy, 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 uy. Uy, qué ilegales. Uy, qué ilegales que sois. Joder, macho, no hay nada más. Bueno. Supongo que bueno es. Luego lo usaremos. A ver. Aquí tenemos el ascensor. Y voy a ir a las cabinas superiores. Porque voy a personalizar las armas con las dos piezas que tengo, sin usar. A ver, cabinas inferiores, por favor. Y gracias. Y luego tengo que ir al comedor central ese que he visto. Vamos a ver. Vamos para acá. A ver la pieza esta que me han dado. ¿Qué coño es? Explosión 1. What the fuck? No. Vamos a ver. Ay, no se la puedo poner. Solo se la puedo dar a la pistola. Pues vamos a ponerle daño 1. Y entonces a la pistola le vamos a poner la explosión. ¿La cadencia de tiro se la puedo poner a la escopeta? Sí. Pues vamos a ponerse a la escopeta, va. Espérate. Ahí. Y ahora la escopetica le ponemos. No. Así. Muy bien. Ahora tiene potencia 176 por 6. Y si se lo quito, 160 por 6. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Y esto me hace subir la cadencia de tiro un 0,10%. Bueno. No está mal, supongo. Vamos a quitarle esta pistola porque total no la voy a usar, macho. Es que esta es potente, chaval. La Samurai Edge, no te creas que tanto. Tiene 140. La cadencia de tiro es un poco más alta, pero va. Voy a ir con la que voy, con la básica. Y esta, un segundo. Vamos a ponerla aquí. Soy muy ordenado para estas cosas. Recarga esto. Y así lo llevamos recargado y nos vamos. Venga, va. Por... Por aquí. Por aquí creo que llego antes. Sí, por aquí llego antes. Definitivamente. Venga, va. Vamos a ver. Por aquí detrás. Y estamos en el comedor. Ah, no. Estamos en el comedor cuando pase por esta. Sí. Eh, espérate, 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 espérate. No, 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 no. Vale, vale, vale. Nos cabía una puerta y cerra y digo, ¿qué puerta es? Y es la que va con tarjeta. Ah, que la llave no es para esta. Que esta es la del ancla. Entonces, ¿será para aquí? A ver. Sí, tiene que ser para aquí. Vale, vale. Es para aquí. Hostia puta, chaval. Flipas. ¿Hay algo por aquí? A lo mejor. Con un poco de suerte. Nada. No, no hay nada. Vale. Vamos a ver. ¿Qué nos espera en esta salita? Joder, por si que va a dar vueltas, ¿no? Está bien cerrada la cosa. Hostia, qué pedazo de sala, chaval. Es verdad, no me acordaba de esto. Flipas. Madre mía, chaval. Esto ni el Titanic, ¿eh? Vale. ¿Habrá algo por aquí? Es que esto es enorme, chaval. Sí, sí. Justo, justo eso, macho. Pues buena pregunta. Te podía hacer la misma pregunta fácilmente. ¿Algo por aquí? ¿Algo? ¿Alguien? No sé. No hay nada, macho. Son unos buitres, tío. Joder, es que es impresionante lo grande que es esto, ¿eh? A ver. No sé ya por dónde mirar. ¿Esto lo examina? No. Hay que acordarse del cuadro ese por si consigo la tarjeta. Solarium. A ver. Dios mío, chaval. Qué grande es esto, tronco. Es grandote el sitio. ¿Algo por aquí? ¿Por un casual? No. Yo no sé dónde voy a acabar, ¿eh? Me estoy metiendo en sitios por meterme. No sé si he mirado bien en el otro lado o no. No lo sé. No lo sé. Un monstruito en el techo. Que luego bajará a darme guerra y demás. Ahí hay otro. Buf. Hostia. No sé si es buena idea haberme metido aquí en esta habitación, ¿eh? No sé yo si es buena idea, macho. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¡Hala! Pues fíjate. ¿Cómo está esto, macho? Flipas. ¿Algo por aquí? A ver. No. Nada, 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 nada. Joder, la masa esta deforme sí que tiene cosas para examinar, ¿no? A ver. Eh, lo puedo... A ver. Algo cubre la piscina. Repulsivo. Pues muy bien. Vamos, Jill. Abre esta movida. A ver qué tenemos aquí dentro. Algo habrá, digo yo. Es que si no... A ver. Ese ahí. Ese va ahí. Eh, what? ¡Hostias! ¡Qué puto lío, ¿no? ¡Hostias! Espérate, espérate. Sube este. Mueve este para acá. Baja este para acá. Este. Muévelo aquí. Este ahí. Y este aquí. Y este ahí. Joder, el publecito, chaval. Que lo tienes que desenredar y todo. Como si fuera los cascos que llevas en los pantalones. Que se te enredan. Pues igual. Oh, lo que he visto ahí. Oh, lo que he visto ahí, señor. Anda, una huella. Vale. Llevamos nueve de treinta. M40A1. 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 Vas a ver esto cómo apunta. Oh. Hola, Parker. Hola. Te quiero pegar un tirito. No. Voy a ser buena onda. Otra mejora. Venga, va. Y más documentos. Informe de limpieza para el próximo turno. Hay notas escritas a mano en la columna. Comentarios del informe. 25 de marzo. Había una especie de percebes pegados al fondo de la piscina. No sé dónde han salido. Tened cuidado con ellos. 30 de marzo. Los percebes han vuelto a aparecer. Y parece que se agrupan para formar una colonia. Son algo raros. Quizás se trate de una nueva especie. 10 de abril. Parece que la cañería que distribuye el agua está dañada. Ya la han arreglado, pero podría haber quedado contaminada. Al encargado de seguridad no se le veía muy contento. Quizás los daños tengan algo que ver con los percebes. Una cosa está clara. No se trata de una nueva especie de percebes. El informe termina aquí. Porque los percebes se levantaron y te dieron unos bocaditos. Ah, y ahora acabo de depurar la piscina. Vale, 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 vale. Eh, mira lo que hay ahí arriba. Hola, señor. No me digas que se va a tirar. Porque me da la risa. ¿Cómo? Ah, que no se puede entrar ahora. Hay que irse. Mira, ya hay otro. Espérate, espérate. Que a este no lo he examinado. Señor bicho. Te da un 1%. ¿Qué dice? Buah. Yo no sabía eso, hombre. No hay nada por aquí. Por la mancha más para tal. No. What? Vosotros no vais a hacerme daño, ¿verdad? No. Son buena onda, de momento. Luego ya veremos. A ver. Qué tal buena onda que son. A ver luego qué tal buena onda son. Bueno, la puerta que tarda tres años en abrirse. ¿Qué tal? ¿Bien? Por lo que veo, bien. Vale. Vamos a ver. Eh. Nada, nada. Joder, macho. La zona esta es enorme. Como diría el Fari. Voy a darte un rodeo por aquí. Yo qué sé. Por mirar, a ver lo que hay. Nada. Nada. Hmm. Las huellas creo que solo se ven cuando estás así. Cuando estás en modo apuntar. Y aquí hay un... Un ascensor, pero no funciona. Este tiene que ser luego. Pues toca volver. No. Venga que sí. Cállate ya. Cállate ya, hombre. Vamos para allá, vamos para allá. Y esto... Nada. Nada. Pues volvamos, entonces. Qué remedio. Volvamos, pues. Nuestros pasos. Hmm. O venga, vamos a dar otro rodeo por aquí. ¿Hay algo por aquí para escanear? ¿Para mí? ¿Para mi body? No. Hay una puerta. O es por esta por la que he venido. Es por esta por la que he venido. Sí. Sí, 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 sí. Vale, vale. Por ahí nada. Algo por aquí. No. A ver. Esto tiene algo. Tampoco. ¿Y esto? Eh, 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 eh. Me ha indicado algo. Me ha indicado algo. He escuchado un sonidito muy particular. ¡Anda! Una huella. Oh, ¿de dónde está puesta la puta huella, macho? Nota dejada frente a la sala de comunicaciones de emergencia. Hay un mensaje en la puerta. Esta es la sala de comunicaciones de emergencia. Nada entra sin mi permiso y menos sin mi llave. Si quieres entrar, ven a buscarme al sitio de siempre en la cubierta de paseo. Tu oficial de comunicaciones. Abajo hay un mensaje manuscrito. Vaya mierda, el barco está hasta arriba de bichos y monstruos. Voy al paseo. Al menos allí habrá comida. Si alguien sigue con vida, podemos vernos allí. Ya sabes dónde estoy. No voy a salir de aquí. Eso te lo prometo. Espero no ser el único superviviente. Tu amistoso oficial de comunicaciones. O sea que hay que bajar, ¿no? Podemos poder encontrar la llave que necesitamos. Pues venga, vamos para abajo. Logra la llave de la sala común. ¿De Gryffindor o de Juflepuf? ¿De cuál? Esto es grande, macho. Esto es grandote, la verdad. Y no hay nada, nada, nada. Hay que ir por allí, por aquella. Pues con lo cual, yo me voy a meter por aquí. ¿Por qué? Porque soy al revés del mundo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, bueno, esto no se va a abrir. Marca de un ancla. Vale. Esto es el casino que será para luego. Quiero suponer. Mira. Qué barco tan bonito. Estaría bien ir a bordo sin todos esos monstruos. ¡Otra huella! Joder, qué pedazo huella, chaval. Vale, pues ni tan mal. Muy bien, muy bien. Vamos consiguiendo huellitas y cosas. Seguro que me dejo alguna, eh. La anterior vez que me lo terminé, me dejé... Creo que me dejé una o dos, algo así. No me acuerdo bien tampoco. Nada. Nada, nada, nada. Vale. Estas puertas te dan un siglo en abrirse, macho. ¿Cómo? Qué manera de disimular una carga, eh. Flipas. Oh. Nueva zona. A ver. Nada. Aquí hay una puerta que me lleva a no sé dónde. Y aquí abajo hay una caja. Nada más, por lo que parece. No creo que esa reja se abra. Munición. Cuatro balas. Bueno. No está mal, supongo. Creo que sé dónde voy a ir. Y me da miedo. A ver. ¿Quién va a salir por aquí? ¿Algún señor capullo? ¿Puede ser? Mira, ahí tenemos balas para el rifle. De francotiraditen. Muy bien. De pistola voy al máximo. Voy a tope, jefe de equipo. Vale. Estoy escuchando por ahí lo que... ¡Buf! ¿Tú qué eres? ¿Experto en pegar tiros con los huesos? ¿Experto en un flipao? Es lo que eres. Espérate. Dispara, dispara. Sí, sí. Tú dispara. No. ¿Cómo hago para...? Ahí. Espera, 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 espera. Que me ha pillado. Me ha pillado despistado. Muérete, cabrón. ¿Algo por aquí? No. No tiene pinta, no. Pues nada. ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado. Que viene, que viene. Aparta, aparta. Vale, me ha dado... Me ha dado una pastillita de esas. Muerto. Ala. Señor, que te den... Algo por aquí... No. Voy a tope. Y no me puedo curar. Vale. Pues así. Hay monstruos acechando en cada esquina. Anda, no me digas. Fíjate. Qué listo que es el Parker, eh. Oye. Tiene unas cosas, macho. Cadencia de tiro 1. Vamos a ver. Voy a hacer una cosa. Esto... Fuera. Esto... No. Esto fuera. Vamos a ponerle la explosión. Y ahora... Al rifle le vamos a poner daño por dos. Y cadencia de tiro. Así. Vale. Que me va a hacer falta, la verdad. Cadencia de tiro es la misma. Sí. Vale, vale. Ya luego tendremos tiempo de hacer cambios y movidas. Algo por aquí. Por las zonas. No parece... Ahí dentro hay algo. Anda, otra pieza. A ver esto lo que es. Espérate. Espérate, espérate. Parker, dame un segundo. Meidey está diciendo. Cadencia de tiro 2. ¿Y cuál es el que le he puesto al rifle? Cadencia de tiro 15. Este. O vamos a cambiárselo. Para que dispare un poco más rápido. Y a la pistola... No. Le vamos a poner la cadencia de tiro. Ahí está. Vale, perfecto. Venga, va. Vamos. Lo que sé es que el bicho que está sonando por ahí me está poniendo muy nervioso. Pero que mucho, ¿eh? Impresionante. ¿Qué tenemos aquí? Morral de munición de escopeta. Ah, para llevar más. Bien, bien. Está cerrada por el otro lado. Vale, pues entonces... Tengo que subir y cruzar la persiana. ¿Algo aquí entre los escombros? No. Lo que me da rabia de aquí es que sale mucho bicho. Si mal no recuerdo. Guardando. Uf, qué mal rollo me da esto. Ahí. Mayday. Aquí el Queen Senovia. Qué mal rollo da escucharle. Espérate, anda. Espérate. Mayday dice... Te dejo de puta como engaña al cabrón. Aquí llegas la primera vez y dices... Coño, se escucha un superviviente por ahí. ¿Por qué habla así de raro? Hasta que te das cuenta del por qué. Antes de ir a por el pesado este... Vamos a registrar bien todo esto. Aquí tenemos más cartuchos. Para empezar. Más balas. Me está poniendo muy nervioso, la verdad, ¿eh? Munición de pistola... Vale. Nerviosísimo me está poniendo. Aquí el Queen Senovia. Cállate la boca, que eres muy pesado. Mira, una huella. Joder, el del Mayday. Se le ha rayado el disco, ¿eh? ¡Qué pesado! Cállate ya, Mayday. Vamos a abrirle ya al del Mayday, porque me está poniendo de los nervios, macho. Eh. Esto... Vale. Al otro lado de la puerta se oye una voz sobrenatural. Ya. Ya lo sé, ya. Adiós. Premio. Espérate, espérate. Bueno, 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 bueno. Espérate, le puedo... Oh, fuck. Ala. Era, era. Tú lo has dicho. Espera, 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 que me has pillado, me has pillado en bragas. Pero ven pa' acá, hombre. No viene, es tonto. ¡Hala! Espérate, que me persigue todo el ejército, macho. Toma, una granada para empezar. Mi primer regalo para ti. Porque te aprecio. Cuidado, cuidado. Tú mueres. ¡No, mierda! Joder, me ha pillado recargando. Pero bueno, pero ¿por qué no has esquivado? Aparta, aparta. Corre, baja. Uf. Uf, 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 uf. Oh, fuck. Vale, 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 vale. Está controlado. Vale. Vale. Corre, vamos pa' arriba. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay, le tenía que haber dado un puñetazo! ¡Qué gilipollas! No pasa nada. No pasa nada. Está controlado. Mira este que listo. Yo me encargo de todo lo más duro, ¿verdad, Parker? Que bien vivimos, macho. Vaya, qué tiro me han dado. Corre, corre. Dale un puñetazo en toda la boca. ¡Placa! ¡Corre, corre, corre, que nos mata! ¡Ah! ¿Algo por aquí? Ah, aquí le puedo pegar otro barrilazo. Hay cosas aquí. Diario del oficial de comunicaciones. Día 1. Tomé la decisión correcta al venir al paseo. Tengo comida y bebida para mucho tiempo. Aún oigo esas cosas de fuera arañando mi puerta y buscando presas. Lo siento, pero no entrarán. No sé si queda alguien más vivo, pero sé que voy a salir bien de esta. Mierda, esas cosas han entrado por los conductos del aire. Por suerte he acabado con ellas antes de que pudieran causar daños graves. He entrenado duro. Por suerte estaba arriba cuando ha pasado. Se acabó de dormir a pierna suelta. Tras la fiesta sorpresa de ayer no he podido dormir ni momento. Los nervios me están consumiendo. Ojalá hubiera alguien más aquí. Un día agotador. No me siento bien. Más me vale no enfermar. No debería moverme. Tengo que guardar energía. Aguantar un poco más. Creo que es el día 4. Tengo fiebre. Espero que esos monstruos no me encuentren así. Me siento fatal. ¿Estoy infectado? ¿O es un mero resfriado? Tengo un buen chichón. Duele. Ojalá tuviera con quien hablar. Estoy solo. ¿Cuántos días han pasado? He encontrado con quien hablar. Soy feliz. Es gracioso. Cuenta chistes. Muchos. Son graciosos. Río. Río. Su rostro. Demasiado cerca. En mi rostro. También él lo piensa. No hay sitio para moverse. Tuve una pelea. Quería toda la comida. Comía sangre. Buena carne rica. Vi su rostro. Mascando. Comiendo. No hay carne para mí. Parecía rica. Su cabeza parecía sabrosa. Ayuda. No puedo moverme. Atrapado. Yo no yo. ¿Quién soy yo? Ayuda. Por favor. Ayuda. Socorro. 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 Carne. Carne. Comer. Comer pronto. Carne. Pobrecillo. Munición de pistola. A ver si viene aquí dentro. Que debía estar esperando. Toma. Y ahora vengo y le hago... Placa. Vaya por dios. Regalito sorpresa. Quita hombre. Déjame salir de aquí. Hola. Estoy completamente rodeado. Ah. Toma. Explosión. Bueno, quizá... Espérate. Toca bajar. Luego. Logro. Cazabows. Derrota 150 enemigos. Ah, vale. Pues ni tan mal. ¿Dónde está el bicho? Que le quiero dar un regalito. Sorpresa. Toda la gente que viene, ¿no? Le veo, le veo. ¡Hala! Que tiro. Tengo un petardazo. No le he pillado a ninguno, yo creo. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, pero cagando re hostias. Me voy a meter aquí al final. Y desde aquí me equipo el rifle y le pego un petardazo cuando suba. Esperemos que suba por aquí. Sí, vale. Sube por aquí. A ver, bichito. Mierda. Hostia, cómo corre, macho. Parece mentira. La madre que lo parió. Dame munición. Corre. Salta por aquí. ¿Qué va a venir? ¿Por este lado? Corre. ¡Uf! Creo que te hace insta si te pilla con eso, macho. Qué mal rollo. ¿Dónde está? Va a venir por aquí, ¿verdad? Efectivamente. ¡Oh! ¡Socorro! ¡Hostias! Toma, por venir. Vámonos, vámonos. ¡Hala cuánta gente! Tomad, un regalo. Pa' vosotros. Con amor. ¡Ay! ¡Qué pegado lo tengo! La madre que lo parió. ¡Uf! Es duro, ¿eh? Es lo que recuerdo de este bicho, que era bastante duro, macho. Cuidado, cuidado. Un abrazo, dice. Sí, un abrazo te voy a dar. No tengo otra cosa que hacer. ¡Qué cachondo! Un abrazo. A ver. Macho, es que estoy siendo acosado todo el rato. A ver, un abrazo. Corre, que este pide abrazos. Me gusta que me abracen. Es como Chucky. ¡Ay! ¿No hay más de estos bidones? ¡Qué raro! Yo juraría que quedaba alguno por ahí. No, macho. No me he dejado ninguno. A ver. Vamos a pegarle un tiro a este, va. Toma. A ver, esto le tiene que doler, porque tengo esto con daño al 2. No me digas. ¿Me lo dices o me lo cuentas, Parker? Espera, 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 espera. ¡Ay! ¿Qué sale? ¿Por la puerta? Creo que él no salta, ¿no? Creo que sale por la puerta. ¡Hala! ¡Venga! ¡La fiesta! Pero bueno. Tomar pa' vosotros. Con amor. ¿Otra? ¿Queréis otra? ¡Pum! Ahí va. Me creía que se iba a quedar arrodillado el cabronazo. Dios mío, qué duro es este bicho. Es impresionante. A ver, ven. Un abrazo. Sí, te voy a dar dos. Te voy a dar dos. Uno pa' ti y otro pa' la boca esa que te sale de ahí, desgraciado. Cuidado, cuidado. Aparta, aparta. A ver, a ver. Hay mucha gente por aquí. Qué pesado con el abrazo. Abrázate tú mismo, que tienes dos caras. Estupendo, dice. Toma, pilla eso. A ver qué te parece. A ver si te gusta. Pero no se arrodilla, macho. ¡Hala, ha muerto! Este está vivo, qué cabrón. Mátalo, Parker. Por favor, tío. Ya está bien. Llave de la boya. Vale. ¿Es la llave de la sala de comunicaciones de emergencia? Joder. A ver. Vamos a recuperar unas pocas plantas, si puede ser. Vaya. Oh. Dios mío, chaval. Ha sido impresionante. ¿Ya? Ah, quédate. Que queda otro aquí. Vale. Muerto, 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 muerto. Dios bendito, chaval. Ha sido impresionante. El bicho este es durísimo. Pero durísimo, eh. Y esto que había aquí con la munición de pistola, qué tontería. Me creía que se... Se reiniciaba para que pudieras recargarte, yo qué sé. A ver. Por aquí me he dejado balas, ¿verdad? Sí. Vale. Y creo que me he dejado alguna más. Puede ser... Puede ser... O igual no, eh. Igual no. Eh. Aquí hay una puertecita. Espérate. Llave de la boya. Ah. Vale, 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 vale. Espérate, espérate. Espérate. A ver si puedo abrir aquella también. Que creo que sí. Pone exit. Lo que no sé si me he dejado alguna puerta antes. ¿Y aquí qué tenemos? Por aquí tenemos... Un ascensor. Que tenemos que arreglar con esto. Ajá. Vale. La tarjeta, macho. Me hubiese gustado encontrarla, tío. La puta tarjeta, colega. Eh... ¿Cómo? Ahí está. Muy bien, muy bien. Era más fácil de lo que parecía. Cuidado que no me fío ya de nadie aquí, eh. Mucho cuidado. No vaya a ser que entre algún capullito. Joder. ¿Qué pasa? Llegó, por fin. Puente o cubierta de proa. A ver. ¿Esto dónde te lleva? Ah. Ya sé dónde te lleva. Eh... Ah, pues no. Joder. No, no, no. No me pensaba que me iba a llevar aquí. No sé dónde coño estoy, la verdad. Joder. Es otra huella. Píllala. 13 de 30. ¿Algo más? ¿Pas canetear? Sí. Vale. ¿Alguna cosa más? Punición de Magnum. ¡Hostia! Bien pronto, ¿no? ¡Hostia! Y granadas a Tutiplen, chaval. He hecho bien. He hecho bien en gastar unas pocas. Esto es otra movida de estas. Que está cerraísimo. Cartuchos de escopeta. ¿Es que te da tres cartuchos de mierda? Esas pedazos de cajas. No entiendo nada. No entiendo nada. Ahí hay otra. A ver qué da. Verás qué puta mierda. Munición de pistola. Cinco balas. No sé. No sé, macho. Esas cajas para qué coño son, quiero decir. Estas cosas no las puedo abrir. No tengo la tarjeta. Aquí habrá que venir luego también. Porque fíjate si hay puertas, macho. Claro, claro. Lector de tarjetas. Y por aquí no va a estar la tarjeta, quiero suponer. O sea, que he venido aquí, pues... Básicamente, para... Bueno, para coger algunas cosillas. Más que nada. Vale, vale. Esto... Vámonos. Vámonos porque no nos queda otra. Vámonos al puente. Mismamente. A ver qué hay por ahí. Vamos a ver qué hay por ahí. Ahora sí. Mira, mira dónde estoy. Esto sí me suena. Estoy aquí donde los camarotes estos. Hasta la abrí, ¿verdad? Sí. Nada, nada. Aquí no hay nada. Vámonos. Lo único... No sé, me voy desde aquí. Mismo, supongo. ¿Qué más da? Así recorro un poco de zona, por si acaso encuentro una puerta o algo. Alguna puerta rara. Yo creo que estoy dando más vuelta por aquí que de la otra forma, pero bueno. ¿Qué más da? Vamos, vamos. Vamos, Jill. Bueno, ahora tiene que subir el ascenso y suprima la del pueblo. Yo creo que me renta las cabinas superiores, creo. Creo que me renta. No sé, macho. Yo creo que no... No hay más puertas, ¿no? Es que no... No sé qué me puede... Qué me puede faltar realmente. Pero yo creo que nada. Yo creo que lo tengo topillado. Creo, ¿eh? Tampoco estoy seguro. Ahí va, que esto es un váter. No, no, no. Aquí no hay nada. Vale, me tengo que volver a ir a la sala de... De los relojes y su puta madre. Ahí está la caja fuerte esta. Pero a saber dónde estará la tarjeta, macho. Vete tú a saber. Ahora habrá que ir a la puerta de... La que estaba por la parte de abajo donde el reloj este. Joder, qué pedazo de vuelta estoy dando. Flipas. Nuevo boltoncio que estoy dando. Total na. Esta puerta no creo que se abra con esta llave. No. Esta es para la del ancla, sí o sí. Vale. Pues venga. Por aquí. He dado más vueltas. Sí. Y allí veo otra puerta cerrada en el mapa que iba con tarjeta. Cierto, cierto, cierto. Cuando haya la tarjeta hay que darse una buena vuelta, ¿eh? Hay que coger lo del cuadro, hay que coger el camarote este que hemos estado. Y esa puerta de ahí atrás. Pero de momento vamos a lo que toca. No nos queda más remedio. No nos quedan más huevas. Que tiene que ser aquí. Si no me equivoco. Efectivamente. Llave de la boya. Claro, para eso está la nota esta. Se indica dónde se ha encerrado el tío este. ¿Qué tal? ¿Qué pascual? Mayday. Ay, qué miedo. ¡Hala! Capítulo superado. Míralo. Y vídeo. ¿Y este cómo ha entrado aquí? Si la llave la tengo yo. Parece que llegamos tarde. En fin. ¿De qué estás hablando? Criaturas ignorantes que aún no sabéis de nosotros. Eh, vosotros. Mirad. ¿Tú quieres que renueve el amargo dolor que piensa nada? El hunk. El supuesto hunk. Que luego no es hunk, pero bueno. Ese, ese mismo. Ese mismo, Parker. Pero si mis palabras han de ser la simiente que de frutos de infamia a este traidor te muerto, a la mar podrás comprobar que lloro y hablo. Pues muy bien, yo qué sé. Ignoro yo quién eres y en qué forma has llegado hasta aquí. El mundo está en nuestras manos. Este es el virus de Avis y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta. Ah, las pirañacas estas. Malrolleras. Son más feas. Mira, 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 mira. Transforma pececitos en tiburones. Si. Incluso un niño sabría qué va a suceder ahora. Hombre. Todos los calvos son malos. En los juegos y en las películas siempre. Hombre, es que estaba claro. Joder. Abandonad toda esperanza a vosotros que entráis aquí. Abandonad toda esperanza. Creo que eso es de Dante. Envíe un equipo al aeropuerto Balcón en Mack y busque algo relacionado con este barco. Sí, lo he recibido. Enviaré a Quinn y a Kate. Ah, es verdad. Que ahora manejo a uno de estos. No, no detesto la nieve. Y la nieve te detesta a ti. Encontrar todo lo que ponáis sobre dentro. Joder, venga paseitos pa' acá, paseitos pa' allá, en fin. No veo nada. Y yo que pensaba que el Mediterráneo era como un lago grande. Un lago grande, dice la cachonda. Es como buscar una aguja, compadre. No me digas. Pero eso no resuelve el problema. ¿Eh? ¿Estás escuchando lo que digo? Te encontraremos, Jill. Está preocupado por su compañera, coño. Joder. Se puede uno ya ni preocupar, eh. De verdad. Episodio 3. Fantasmas de Beltro. Fin. Muy bien. Rango de mierda. Una A. Digo yo. Me ha dado 2.300. Bueno. Vale. Una A. Míralo. Derrotar a 150 enemigos. PC. 356 para la campaña. Anda, otra pistola. Ajá. Superar episodios 1-3. Niveles 4 a 7 de modo asalto desbloqueados. Vale. Aguardando. Habrá que probar esa pistola. Habrá que mirar a ver qué tal es. Vamos a guardar. Después de cargarnos al pesadito. Al del Mayday que se le había rayado el disco. Vale. Bueno. Vamos a ver cómo empieza el siguiente episodio. Más bien. Siguiente capítulo. Preview Lee. Anteriormente en Resident Evil Revelations. Rai. Eres tú, ¿verdad? Cuéntamelo todo otra vez. Venga, va. No. Aún puedo pelear. No es ese espíritu. Supongo que no tendrá todo pensado. Pero puede que ni la FBC logre borrar sus huellas esta vez. Que el cielo abrase la tierra con justicia. Ok. Estoy teniendo un Dejaúr de esos. Parece que llegamos tarde. Hey, vosotros. Mirad. Abandonad toda esperanza vosotros que entráis aquí. Abandonad toda esperanza. Creo que eso es de Danne. Te encontraremos, Gil. Te lo prometo. Sí, Gil. Está como una rosa, hombre. Es una luchadora. Es una super heroína prácticamente. Episodio 4. Retorno a una pesadilla. Muy bien. Somos Beltrón. Los vengadores de las profundidades del infierno. Gil. ¡Malditos terroristas! Si ya nos cargamos a esos malnacidos. Pues parece que te dejaste algunos. Y están en el barco. Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque. Están buscando la verdad sobre Terragrigia. Y venganza. Hostia. Qué mal rollo. Vale. Si te mira esto. El barco entero se ha quedado sin energía. El barco funciona con energía de emergencia. El sistema de comunicación necesita la energía principal. Tenemos que volver a poner en marcha la sala de máquinas. Pero no va a ser fácil. Pues muy bien, Parker. Habrá que hacerlo. Qué remedio. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver a este boss. Que es un poco mal rollero. Por las cosas que grita justo antes de liberarle de donde está cautivo. Pero bueno. Al final se ha dado bastante bien. De hecho, no hemos muerto ni una vez. Así que bueno. Y lo hemos dejado aquí para seguir en el próximo. Nada más por mi parte, gente. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Resident Evil Revelations. Y como ya sabéis, en breve seguiremos con más. Así que nada. En la descripción, cositas interesantes. Canal de Twitch. Y demás historias. Nada más por mi parte, gente. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete. Chabaletes Cuguitas.